Las catastróficas inundaciones en Somalia están anegando ciudades y comunidades, causando estragos y dejando a 1,7 millones de personas necesitadas de ayuda. La ciudad de Belekwein, en el centro del país, situada en una región que cruza el río Chabel, se ha visto gravemente afectada por las inundaciones que han azotado varias zonas. El espeso lodo dificulta a los residentes continuar con su vida diaria. Muchas familias no han podido salir de la ciudad inundada. Khalid Hassan es un ex comerciante que recurrió a la venta de plátanos en un mercado improvisado inundado. Caminando por la ciudad inundada con un carro tirado por burros con el agua hasta las rodillas, Hassan descarga sus plátanos en la ciudad inundada. Algunas familias también se han visto obligadas a dormir al aire libre, a pesar de las advertencias sanitarias sobre enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera y las plagas de mosquitos que propagan la malaria. Los meteorólogos predicen que es probable que el fenómeno meteorológico del Niño traiga más lluvias e inundaciones.